Música 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 Gente, se pueden acercar un poquito más así, hay mejor energía, porfa, les agradezco a todos, un poquito más para acá, les agradezco, genial, así armamos no como tan fuerte el volumen y armamos una linda energía que después se transmite ahí, para mí es un honor. Ese energía, esa energía me refería, me refería recién cuando ustedes les pedí que se acerquen. Gracias Ahora sí Gracias 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 No sé, el teatro y la aficería les molesta. ¿Qué? Hermética, loco. ¡HERMETICA!